Muchas gracias, señor presidente, siendo las tres de la tarde. Muchas gracias. Bueno, prerogativa de una mujer, señor congresista. Muchas gracias. Acostumbrada al show mediático en medio de serias controversias políticas y siempre dispuesta a generar el profundo rechazo de sus adversarios. Para que los blanquitos de Miraflores puedan tener libertad de prensa, para difamar, para mentir. ¿Quién sacó los momentos de ese apoyo? ¿Quién dice que me las he llevado yo? Federico Calma. Pero es un pobre imbécil. Así es la ex primera dama Elian Carr, quien ahora sorprendió a todos por su frágil memoria al olvidar el idioma castellano que de forma vehemente usó tantas veces. Bueno, acá vino y hizo su show también, cuando vino a declarar hizo su show. Y que se le permitió, además, bueno, es una mujer muy complicada, ¿no? Que siempre ha querido tratarnos a nosotros como personas de un mundo subdesarrollado, ¿no? Y es que es inevitable no recordar aquel enfrentamiento verbal entre Elian Carr y Mauricio Mulder cuando fue citada al Congreso para responder por el caso Ecoteba. En cuanto a que no tengo buena dicción y que usted no me puede entender completamente, también le puedo señalar que de acuerdo al reglamento, siendo el español no es mi idioma materno, podría pedir una traducción del francés o del quechua. Le pido un poco de paciencia por mi mala pronunciación y quisiera escuchar la suya en francés y ver cómo vamos. Eso ocurrió cuando ya no siendo ella primera dama, comenzaron las investigaciones en el tema de Ecoteba y vino aquí a hacer todo un show. No quiso tomar asiento, quiso hablar parada en la comisión. Además, hizo toda una figura de desvestirse, sacarse el saco y decir que no hablaba bien el castellano. Y mentir, diciendo que Maiman la había contratado para que ella buscara una casa para su mamá. Han pasado casi seis años desde esta accidentada sesión en el Congreso, pero queda claro que para la ex primera dama es casi un hobby tomar el pelo a los demás. ¿Qué le diría a Eliancar en francés? Mira, creo que habría que decirle, así como ella dice que no habla español, no habla español, no, vos debéis hablar francés. Ya está.